ah se preguntarán porque aguardiendo tres malabares pues porque venimos al segundo encuentro nacional de cerco la cena de este encuentro en la escuela adolfo dentro del parque fundidora en monterrey muchas competencias por ejemplo malabar gladiador de que se trata de estar jugando y luego aventar los malabares y también quitarse los y tumbar los competencia de carrera de monociclo competencias de bola y clava es como jugar voleibol pero también va a haber una carrera de gemelos como es la carrera de gemelos? así mira! así! corren! quieren ver como nos va a ir el encuentro del circo? pues vamos a verlo en 3,2,1 adelante! no hombre, está bien mal! ah 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 ¡Listo! ¡Fuera! ¡Uno! ¡Listo! 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 ¡Ganamos la primera eliminatoria! Creo que va otro equipo de malabares en pareja y luego volvemos a concursar todos los finalistas Todos los finalistas, sí, pues bueno, espérense a ver quién va a ser el ganador que yo digo que nosotros ¡Hay que concentrarnos! A ver, ¿cuál es el premio, eh? Yo digo que el secreto es la comunicación, Ramiro ¡Ahí van los otros! ¡Ahí van los otros! ¡ baru finalistas! ¡Listo! ¡Ya estamos formados en la línea final! ¡Aí vamos! ¡Gracias! ¡Granadores! 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 ¡Nos ganamos! ¡Al Neste Guerrón! ¡Una pulsera de macramé! Y la taza oficial del segundo encuentro de circo en Nuevo León ¡Qué lindo! Yo no hago ejercicio pero estos voy a correr, vamos a correr Gordito ya está preparado porque va a participar en la carrera de los malabaristas No me canso, pero ahí vamos a ver Ahí se ven todos los comportamientos y Gordito ya está listo Ya ve cómo me va Y el ganador sigue unos malabares, unas clavas Eso lo vamos a hacer Voy a decir 3, 2, 1 Cuando chiflen, salen No, todos, todos 3, 2, 1 ¿Cómo te sientes? Me voy a alcanzar mucho, pero bueno 3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 Le salieron alas No se pudo, se me cayeron Pero creo yo que iba demasiado rápido Pongan en los comentarios Nunca te había visto correr tan rápido No, ya fue los malabares Voy a tener que hacer más malas y va a haber más seguido para poder hacer ejercicio Al otro año Al otro año Déjate que me anda doliendo la panza Ahorita que vaya en la cuerrilla y córrele No se me vaya a salir un hongo 3, 2, 1 Dijeron 1, 3 Y nomás le hice 2 y me cayeron Va a comenzar la siguiente actividad Ya están poniendo la red Ustedes dirán ¿Por qué hay una red de voleibol? Al principio les comentamos Que había una actividad que se llamaba Voleiclava Que esta actividad pues tienen que jugar 2 y 2 Y así se van aventando Lo que bien vendría siendo la pelota Pero en este caso es una clava Y gordito Como es muy metiche Como no le importa nada No se inscribió Y resulta que vamos a concursar Ni me preguntó Pero espérate Ramito no sabe cómo es este juego Así es de que lo vamos a practicar Antes y aprovechar ahorita Que están afuera en otro concurso Porque este ya está por empezar Los que están ahí Van a ser nuestros competidores ¿Tú crees que nos echen la mano Para aprender cómo se juega? Bueno mira Ramito Este está fácil Porque entre más feo lo avientes Mejor El chiste es de que los saltos Te salen muy bien A ver si nos pueden llegar Con la iluminación por favor Estamos enseñando el boli clava Ya me pegué en el dedo De ese es el trato Ramito De aventarla como te caiga Y aventarla lo más feo que se pueda Ya vamos casi casi entendiéndolo Pero como te sientes Porque no vamos a competir tú contra yo No mira Hay que hacer una técnica Ramito Y hay que tener mucha comunicación Para poder estar atrás Adelante Y así movernos para todos los lados A ver si no nos cagamos en los dedos Pues ni modo Eso es el trato Vamos a darle Ya va nuestro turno Vamos nuestro turno Vamos a competir Vamos a competir Vamos a competir Vamos a ver como nos va en boli Vamos a ver como nos va en boli 1, 2, juega Venga, venga Vamos a ir a hacer más rápido Amigos, fui a un fracaso en el boliquiama No pudimos, pero bueno, intentamos que fue lo importante Jugamos como nunca y perdimos como siempre Así la estamos pasando en el segundo encuentro nacional de circo aquí en Fútbol Día Ya concursamos, ya nos divertimos, ya disfrutamos de este bonito evento Estuvo espectacular Y todavía no se acaba, sigue la competencia de boli y clama Después de aquí sigue más concursos y el último, el show de gana Nosotros vamos a seguir disfrutando de este bonito evento Y pues bueno, observando a todos los malabaristas Para de pronto no se olviden de darle like a este video Pongan su parte favorita y suscribirse a este canal que se llama Rueda Sexta ¡Ah! ¡Aha! Gracias por ver el video.